... Esto ha sido un sueño que empezó el año pasado con nuestra querida Alicia Zanca, cuya escuela coordino y este es un trabajo final de la escuela. Tenemos nuestros talleres de montaje donde solemos hacer clásicos. No siempre nos animamos a un Shakespeare y no siempre nos sale tan encantador como este delicioso sueño de una noche de verano. Es una comedia de enredos. Oberon, que es el rey de las hadas, quiere tener como paje a un indio que su reina, Titania, no se lo quiere entregar. Entonces el enojado empieza a generar enredos, empieza a hacer de las suyas a través de un duende que se llama Puck, que es muy travieso y a través de hechizos hace que toda la obra sea una locura constante. Están mezclados los tres mundos, el mundo de las hadas, el mundo de los artesanos y el mundo de los enamorados. Así que es muy divertida. Son 13 jóvenes que hacen estos personajes icónicos, clásicos, maravillosos. Me parece alucinante que 13 jóvenes puedan hablar con esa poética que tiene Shakespeare como si estuvieran hablando en el kiosco de la esquina. Es una comedia de enredos. Oberon, que es el rey de las hadas, quiere tener como paje a un indio que su reina, Titania, no se lo quiere entregar. Entonces el enojado empieza a generar enredos, empieza a hacer de las suyas a través de un duende que se llama Puck, que es muy travieso. Y a través de hechizos hace que toda la obra sea una locura constante. Están mezclados los tres mundos, el mundo de las hadas, el mundo de los artesanos y el mundo de los enamorados. Así que es muy divertida. Este espectáculo empezó a dirigirlo Alicia Zanca, terminé de dirigirlo yo y Gustavo supervisó nuestra tarea. Estuvo muy pegado a nosotros en todo lo que fue la dirección de actores. Y estamos los viernes y los sábados a las 19.15.